El humo bajando, ando buscando calor El calor que solo me brinda el encendedor Mirando tus ojos me resulta cantador Ese pelo moro, yo sube y baja De que me haces hoy Buscando, buscando, buscando tu amor Ese que enferma me mata el dolor Entre el papel y yo diferenciando los olores No te enojas, no tengo rencor Pero no me hagas, hacerme los honores 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 Yo no tengo excepciones de que colabore Siete de mis vidas son espectadores Siete de mis vidas son mis seguidores Buscando, buscando, buscándome los posteriores Buscando, buscando, buscándome los posteriores Ya no, ya ni bola con todas las anteriores Si todavía hablan de que son mejores Si todavía hablan pa' que no la ignore Mejor no me habla, hacerme los honores Mejor no me habla, hacerme los honores Hey, 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 hey No me hagas, no, buscando calor Claro que solo me brinda el encendedor Mirando tus ojos me recibe cantadores Espero morocho, suba y baja, lejos en los ascensores Buscando, buscando, buscando tu amor Ese que enferma me mata el dolor Entre el papel y yo diferenciando los olores No estoy enojado, no tengo rencores No estoy enojado, no tengo rencores No estoy enojado, no tengo rencores Rencores No talky No cabres Voto no me estres No talky No talky No talky No talky Gracias por ver el video.